El Comité Permanente de la 13ª Asamblea Pública Nacional de China concluyó su 30ª sesión en la mañana de este viernes. El máximo órgano legislativo del país aprobó un conjunto de leyes y enmiendas, incluida la Ley de Protección de la Información Personal y la decisión de modificar la Ley de Población y Planificación Familiar. Se contempla que la Ley de Protección de la Información Personal entre en vigor el 1 de noviembre de este año. Esta exige que las compañías ofrezcan alternativas a los consumidores que no se enfoquen en su perfil personal al momento de entregar información y hacer marketing, a la vez que requiere que las personas tengan la opción de rechazarlas. La ley también establece que se necesita el consenso del usuario para procesar información personal sensible, tales como datos biométricos, médicos, de cuentas financieras y ubicación. Por su parte, con la enmienda a la Ley de Población y Planificación Familiar, China busca promover que las familias tengan un tercer hijo a través de diversas medidas de apoyo en ámbitos como el financiamiento, impuestos, seguros, educación, vivienda y empleo. CGTN en español.